Un total de 250 jóvenes de 5 carreras egresaron este jueves de la Universidad La Salle de Morelia para incursionar al mundo laboral y de los negocios. Hoy es un día especial para esta institución porque egresan un gran número de jóvenes en 5 licenciaturas de las áreas administrativas, la administración, la contaduría, comercio y negocios internacionales, mercadotecnia y administración de empresas turísticas. En un magno evento que comenzó con la celebración de una misa y siguió con la ceremonia de graduación, los jóvenes celebraron la culminación de su licenciatura y se dijeron listos para enfrentar los nuevos retos que en su vida les esperan. Compañeros, lo logramos. El día de hoy concluimos nuestros estudios de licenciatura. Después de cuatro años de esfuerzo y dedicación. Antes que nada debemos agradecer a las personas que han estado incondicionalmente con nosotros y que gracias a ellos estamos aquí. Hoy enfrentamos grandes retos para los cuales esperamos se sientan adecuadamente preparados. Hoy contamos en el mundo con vientos de esperanza. Un pontífice que pone el dedo en la llaga y nos invita a romper paradigmas. Al término de la clausura oficial de este ciclo escolar, los jóvenes celebraron con risas aplausos, cantos y hasta un mariachi su profesionalización. Con información de Sandra Sanz, informa Guasar TV.